Mira, doble A, tú sabes que cuenta con nosotros, te está hablando lo incorregible mayor. Tú sabes que estamos activados 24-7 y tenemos los 300 palos activados. Tú nos avises y le cajemos donde sea, oíste, que me avise enseguida. Mira, doble A, aquí las tres dígitos están por caja y el que pillemos le damos al conto y chaleco y nos convertimos en lo que ellos no querían. Mira, doble A, que para estar más contigo lo vamos a meter por el barrio de la costa, aunque no te sigan subestimando, que ahora lo siga robando. Mira, indica, brother, tú sabes que tú cuentas con nosotros para las que sea. Ellos saben que cuando fallan cogen pera y se van sin cadena. Estos cabrones saben quiénes son los diablos. Estoy loco que se tiren para que los recojan en bolsa, chorrelambe, bicho. Mira, doble A, directa a este que estás de Carolina, Santurce, de Santurce a Carola, que tengo una colección de 4-7 que le dicen los hamburgues que estoy loco por sacarlo. Dime, doble A, tú sabes que la calle tiene nombre y apellido y es real hasta la muerte. Tú sigues rajando la carretera que nosotros seguimos controlando desde la nevera. Lentamente el calladito. Andamos endemoniados y los estamos dejando crucificados. Hoy vamos a salir a cazar porque me levanté con el diablo trepado. Me llamó el enano y me dio al cabrón, ese ya lo tenemos ubicado. Y lo vamos a matar y lo van a encontrar torturado en un puente guindado. Me mataron al brother y nadie sabe todas las veces que yo lo he llorado. Todas las veces que he visto a la me llorando y todas las veces que yo le he jurado. Que lo vamos a vengar y que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Y hoy estamos vestidos de negro caminando con el diablo mascarado. Cabrón, tú eres un virao, te has visto todas las veces que yo lo he aplicado. En el nombre del oriental y el almao, ya tú sabes, cabrón, que lo tuyo está hablado. El tiempo corre y corre, tú y yo está contado. Vamos a ver si es verdad todo lo que está roncado. Te vamos a dar todos los tiros que ya te has dado al frente de tu hijo y lo dejo traumado. Daños colaterales, tu familia está choteando con los federales. Pero en mi canto no se mata nadie sin yo darle a ver de uso en los canales. También vamos a matar a tú el que se siente en la silla de testigo y señal. Y lo encuentro muerto con un cartelón en el pecho y abajo escrito a mis iniciales. Te creías que eran chistes, toda la mierda que hablaste ya te la comiste. Te mudaste pa' Tampa y esa es la única razón por la que no te moriste. Yo no le puedo dar a lo que no puedo ver y por eso te escondiste. Y dijiste que ibas a vengar a tu hermano cabrón y tampoco lo hiciste. Para irle doble A que andamos con una 45 fulete, con dos cuchillas flow machete, aquí hasta en el mall se te mete, que nosotros somos los únicos demonios que le metemos 15 carros en cualquier barrio caserillo. Tú sabes quién te habla, el demente y el terror de todos estos chorros cabrones, papi. No se pongan a bruto que andamos con doble A. Oye, doble A, y tranquilo, que tú es la música y nosotros es la brea. Que nosotros nos encargamos los problemas. Mira doble A, aquí reportándose el que siempre anda con la 35 y el saxofón puesto en la falda como lisa. Tú sabes que yo no juego. El que quiera fama, la pauta se la lleve en la camisa. Atentamente, el único negro que no bota pelusa, la p. Dímelo doble A, atiéndeme. Oye, ronca todo lo que tú quieras, di todo lo que tú quieras, que ellos saben que de este lado son de 513 casquillos para arriba cada vez que Foren se cuenta. Doble A, el que fantasmé, le prendemos el R pa' que le dé un derrame. La ola que los arropa, que no se hagan los locos, que ellos saben que tenemos más cocodrilo que Animal Planet. Mara doble A, te tengo dicho que esta gente son válvulas, mamá. Que ellos saben que en mi canto metemos manos, metemos pie, metemos R y metemos AK. Atentamente, el que los pone a volar de frente con el desport. Hijueputa. Saquen los extras, los guanti y las pastillas, tengo el palo con 14 peinillas. Foren soy, recogen una barquilla, tiza blanca y cintas amarillas. Que viva la guerra y que viva la droga, que por donde sea partimos la soga y si los estatales un día me interrogan, les voy a decir que me mames las dos bolas. Yo no voy a chotear, se los demostré una vez y quieren que les vuelva a demostrar. Me quieren llevar, pero es imposible cabrones, yo soy un bichote legal. Desde el Mira Playita salimos 300 motoras hasta la Margarita. Te matamos y mis putas son fans de Bad Bunny, todas se quedan calladitas. El R full costumizado con la mirilla roja y los peines chinitas. Te lo juro por Dios que si tú no te mueres ahora, te mueres ahorita. Mandamos en la prisión y controlamos en el fogón. Bajas todas las putas de isla si hacemos una reunión. Tú estás arrancando mucho y nos matamos a nadie, eso cabrón. Un saludo a todos los 27 que duermen con el cuchillo en el colchón. Cada vez que matamos a un enemigo buscamos al bucano en que hay celebración. Y cuando queremos llevar un mensaje y secuestro y después la decapitación. El diablo me habla cada vez que estoy disparando. Cada vez que un peine estoy cambiando. Cada vez que te estamos casando. Y cada vez que alguien estamos matando. Y si explotan en diamond ninguno choteamos. Siempre un fire, nunca nos enfriamos. Y te prendemos el draco en la cara, ese es el mismo palo con el que le dimos a tu hermano. Brrrrrrrr. Era AA, te habla doble ñ. De pónselo chinos. Donde no existe el miedo, aquí nosotros no corremos con feca de nadie ni por nombre de nadie. Aquí se siembra el miedo y cosechamos el respeto. Atentamente los asiáticos. Oye mi hermano, ¿tú sabes quién es? Pa' no roncar mucho y no se asusten. Yo no digo que te voy a decir estas palabras. Si quiero ser la línea contigo, la voy a partir por medio por la 7 y con el 15, ¿oíste? Que le dicen Mere, el traspase chaleco. Mejor no ronque papi, porque te vamos a transportar para el mundo, para irse a un infierno. Donde no tienes salida, papá. Así que Mere, quédate tranquilo, actualiza por ahí. Porque Mere, te va a poner la utilización, ¿oíste? Ni vertió. Ni vertió. Hola, Dima, brother. Esto es 100 por 35 y mi casería es más que suena. El que se atreve a roncar, te me avisa que ando con los diablos. Atentamente el compay. Aquí reportándose el que tiene olfato como un gato pa' cazar ratón. Siempre con los cepillos pa' dentro del mall, porque la calle está vapor. No soy el man en las luces ni en el tapón que andan dando vueltas de la ciudad del chicharrón. Oíste, pa' que sepan. Mere, esta gente sabe que aquí en PR mandamos nosotros. Al que se la busque, tú me das un call, baby. Que estoy aquí en la isla on fire esperando, cabrón, que la detonen pa' partirle las patas por medio a todos estos culebichos. Óyeme, cabrón, nosotros somos reales hasta la muerte igual a la gran puta. Tú no ves las noticias, mamá, bicho. Los intocables, ¿oíste, cabrón? Mere, indica doble. Tú sabes que nosotros corremos por el código de la isla del encanto, la isla del espanto, como ellos quieran. Quieren que nos matemos entre nosotros y lo que no saben es que estamos controlando el mundo. Todas las comunas, todos los sectores, todos los barrios, todos los caseríos, como les quieran llamar hasta los proyectos. ¿Sabes quién está hablando? La pantera negra, el John King. Real hasta la muerte, ¿oíste? No era doblea, tú sabes que entraba el negro desde la torre. El único lugar donde el gobierno nunca tuvo control de nosotros. Que no tuvieron más opción que derrumbarlo, tú sabes que seguimos siendo los mismos. Y la libertad de nosotros no se compra con dinero, el 27 en la casa. El miedo lo vamos a sembrar y respeto siempre lo vamos a cosechar. Aquí se va a morir, todo el que venga a roncar, vamos a sacar la run y te vamos a cazar. Yo no voy a guiar, yo te voy a disparar, te lo juro, cabrón, que te vamos a matar. Tú seras queridas, te van a llorar las 40 mil y tu muerte al final. Brrr, la apocalipsis, cabrón que pasó tiempo en Puerto Rico con la Yeezy. No me ronques, que te vas a encontrar torturado, amarrado de un póster. Y en la coste, lo prendemos y partimos todos los cabrones de tu roster. Dime, Buster, que le vamos a tocar los tambores saliendo del relojte. Antes me odiaron y ahora sí al más querido en Puerto Rico. Tranquilo, chico, que te vamos a romper como rompemos los kilogramos de perico. Y desde Lloren hasta Sabanabao, aquí encarado tú le diste pa' bajo. La única vez que le diste pa' bajo fue pa' mamar el bicho goceando trabao. Y la mierda que hablan se la comen cuando me ven que llego con 500. 490 es armado, los otros 10 son quileros que mueven lo lento. Si sacamos los carros y se montan los diablos, tú sabes que vamos pa' adentro. Y es con corte y palo, pues si en el tiroteo se trenca el rifle y lo caliento. En el género soy el bichote, yo tengo la lenta, el perico y el crack. Yo soy el demonio que había perdido el trinch y lo tengo pa' atrás. Tenemos el género unido y la calle la tenemos controlada. Se los dije, cabrones, que yo iba a hacer empedre el tratado de pa'. ¿Ellos saben quién yo soy? El de la 357, la matacantante. Tú sabes que nosotros somos real hasta la muerte. La doblea, tú me dices que ando con el 47 como con 200 peines que no me caben ni en el carro, papi, los Illuminati. Mera, doblea, vete a fuego. Tú sabes que yo siempre estoy activo con mis menores en la barriada. Que ando con un R con tambor que le digo el M60. Ah, y yo mando y voy, ellos lo saben. Mera, doblea, dos puertitos no respetan los códigos. Se pasan tirando pa' ventana y pa' paredes. Por eso cuando prendemos los palestinos, las pruebas de sonido son mínimo de 40 minutos. Y, jueputa, los tiroteos de nosotros ponen a temblar toda la isla, cabrón. Me cago en la madre del diablo. H, estoy bien endemoniado. Mica, doblea, te reportan los que la dejan pegar hasta que rebote el cemento. Estamos en la jungla con 200 palos. Aquel que se guaye no le va a dar break pa' ponérsela a Spice. Cualquier cosa me tira, tú sabes dónde estamos. Los del puente que nunca se caen. Mica, doblea, lo mejor es que esta gente se orillen. Porque andamos al lado y se el bien endemoniado. Y el que pillemos en el medio con los micros va azotado. Ah, no, el que quiera guerra, que vaya comprando los pasajes por lando. Que no estamos jugando. Que nosotros no rompemos ventanas, te tumbamos el castillo completo. Siempre derecho, hombre de palabra. El que se meta con nosotros, el corazón se descarga. Atentamente, el que desde los 90 lo rolea solito. Vea, cuando prendemos los romanos, los carros los volcamos. Sabes que estamos activos los del Triángulo de la Bermuda. Atentamente, el loco, el Triángulo. Mira, dímelo, Anuel, esto es Real G4 Life, baby. Tú sabes que el que se lamba lo vamos a sembrar de una. Así que déjalo que se tiren, que van pa' la silla eléctrica sin fantasmeo. Real hasta la muerte, oíste, cabrón. Esta va pa' los que decían que cuando yo tocara Puerto Rico me iban a matar. Pa' los que decían que cuando salí de preso iba a volver pa' la federal. Pa' los que le di de comer y me mordieron la mano. Esta va directamente pa' los lambebichos que me arrestaron, que me dieron que mi carrera se me había acabado. Y esta va en especial pa' mis fanáticos, que dan la vida por mí y hoy la vida por ellos. Los Illuminati. Yo no confío ni en mi sombra. Esa puta me deja cuando cae la noche. Me siento como vengo a Carolina Jordan. Serán ángeles o demonios todas estas voces. No te preocupes por mí. Que estoy viviendo bien, cabrón. Estoy fumando salsa dentro de la G-Wagon. Los polis llegaron, la droga, botamos. Llamé a un par de amigas y amigas, llamaron. Dame por qué tú eres tan serio. Es que confío a ustedes en el cementerio. Abro al perro, ¿cuánto tú fumas al día? Socialmente 20 fillies es el promedio. Llegué en el Bugatti, a mi hijo en el colegio. Y él estaba con Leo, me sigue con serio. Ya no estoy con Karoli, no es un misterio en este nivel. Casi ni voy pa' los premios. Me puse adelante cuando coroné. Voy si yo como Jesse Lee, Kevin Garnet. Mi frota añejao como un buen cavernejo. Cuando vivo no quiero más mover. Que los haters también no hay que estar pendiente. Cuatro ojos, pero no solente. Si la visión es dinero, tú supiste, tengo 20-20. 21, Roberto Clemente. La corta encima en la trajita de Chente. La cantidad de rifles que tengo guardados. O la cantidad de gran mía es residente. Y la lealtad te hace familia. Y la sangre te hace pariente. Me dijeron que no se apagó, uh. Deja' matar a esta gente. Siempre primera fila en la NBA o USC. Si la fama es una puta, ya esa puta le metí. Y preso yo me apago, cabrón, la luz yo se la di. Todas estas barras están pateando como Neymar en París. Yeah, yeah, cinco o doce pa' aliviar todo el dolor. Tramador. Yo estoy frío en LA como Lebron pa' besar. Si quieres la con ella, tú sabes, dame un call. Son tres ceros de la con mi filo, todo es Christian Dior. Los pulmones verdes, mi vaso morado. Algunos de Cali, otros colorado. Me tienen los ojos un poco colorados. Despierto, ya tengo dos flones enrolados. Soldado, empepado, con casco nublado. No sabe más nada, yo trato de ayudarlo. Dios sabe, mil veces he tratado de sacarlo. El diablo tan puerco que quiere quemarlo. Yo no confío ni en mi sombra. Esa puta me deja cuando cae la noche. Me siento como el North Carolina Jordan. Serán ángeles o demonios, todas estas voces. No te preocupes por mí, que estoy viviendo bien cabrón. Calzuleando salsa dentro de la G-Wagon. Los polis llegaron, la droga botamos. Llamé un par de amigas y amigas llamaron. La puta. La puta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.